uno de los medios de villarriba muestra su juguete en las redes sociales y genera zozobra un joven identificado como alberto guillermo de asa ureña conocido como el cojito ha generado gran controversia en redes sociales tras mostrar un arma de fuego tipo revólver en un vídeo de asa ureña de 32 años reside en el barrio david de villarribas y fue detenido en mayo pasado junto a su hermano gemelo por su presunta implicación en un robo en dicho municipio pero quedó en libertad bajo fianza yo no he hecho nada de eso hace cuatro meses que mi teléfono del venido aquí que me agarraron en el vídeo el cojito se muestra desafiante afirmando estar listo para enfrentar el a cualquiera y la adiando además de la posesión de armas sus declaraciones han generado preocupación con frases como a cuál es que hay que bregar el loco y yo tenemos todos los metales para acá abajo el joven había sido arrestado junto a su hermano guillermo alberto de asa ureña por el robo de más de 100 celulares y una suma superior a 200 mil pesos de un negocio en villarriba ambos fueron libertados bajo fianza de 50 mil pesos impuesta por una jueza de la provincia duarte la publicación ha despertado alarma entre los usuarios de las redes sociales quienes exigen la captura inmediata de alberto guillermo este no es el primer incidente que involucra a los hermanos ya que en mayo del año 2021 fueron heridos de bala en un altercado en cenoví y desde entonces se les asocia con varios delitos en villarribas vayan comentando sobre este tema que les hablo de otro relativo a este mismo dice me quieren hacer daño estamos hablando de guillermo alberto de asa ureña el mello pues luego de todas estas denuncias de todos estos aprestos en su contra el mello se presentó ante las autoridades en san francisco de macorris esto ocurrió tras la viralización de un vídeo en redes sociales donde se le ve portando un arma de fuego acompañado por su madre el joven acudió al comando regional noreste de la policía nacional para que se inicie una investigación relacionada con el contenido del vídeo de asa ureña aseguró que dicho vídeo fue grabado tiempos atrás y aclaró que el arma mostrada en las imágenes ya no estaba con su posesión ante la creciente difusión del material enfatizó que no tiene intención de causar daño y que el vídeo no refleja su situación actual y es increíble como estos muchachos lamentablemente caen en estos errores los mellos quizás en un momento creyéndose más grande y hoy vemos más casos que relacionan familia pero ninguno tan parecidos como este como dos hermanos actúan como delincuentes actúan como tales y el trato que quieren recibir es de gente sana el vídeo dicen que fue grabado hace un tiempo el comando regional noreste confirmó que investigarán el caso para esclarecer las circunstancias que rodean el vídeo la presencia del joven y su colaboración con las autoridades han sido fundamentales para llevar a cabo este proceso sin embargo las redes sociales han sido clave en la difusión del contenido que además ha generado gran atención hacia este incidente las mismas autoridades las mismas autoridades se mantienen en comunicación con la oreña y su familia mientras la investigación avanza que opinan ustedes de esto de que en sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram facebook twitter como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester nos vemos en el próximo vídeo